Buenos días, buenas tardes, buenas noches, segundo ejercicio del primer día de selectividad vamos a ver el if, la condición, vale Python Editor me ponéis aquí en la primera línea, como comentario comentario se indica con una almohadilla, ese código no se va a ejecutar, ponéis vuestro nombre, vale Víctor Vilches, que es el lince de la noche y lo que voy a hacer para el if es lo más simple primero, a mí me gusta guardar las cosas en variable entonces voy a guardar el nivel de luz que no sé dónde están las cosas, pues puedo buscar tengo aquí para buscar, voy a poner light, a ver lo que sale si no me acuerdo, light level para qué sirve el ingreso esto me da una línea que es display scroll light level, pero yo lo que quiero en la variable es el nivel de luz por lo cual luz va a valer siempre el nivel de luz y voy a comprobar el nivel de luz pantalla, botones, bucle, lógica aquí tengo if, else, else, este que es el completo, vale tiene tres condiciones pues mira nivel de luz creo que va voy a ver aquí que me tiene que mostrar el nivel de luz o cómo modificarlo voy a parar el programa creo que va de 0 a 255 vale si no voy a comentar esto ¿cómo se comenta? esto es muy típico en la programación de cuando no quiero que se ejecute algo lo comento y luego lo descomento vale le voy a comentar esto con normalidad el programa lo único que va a hacer es recoger la variable del nivel de luz y aquí tengo el nivel de luz vale de 0 a 255 entonces voy a hacer que si el nivel de luz es menor que 50 es decir que hay muy muy poquita luz voy a ver que puedo hacer con la pantalla display mostrar corazones mostrar una variable un número mostrar una imagen lo que quiero es toda la pantalla vale esto es el nivel de luz pues voy a coger este vale me interesa ahora voy a ver porque el 0 indica apagado totalmente y el 9 indica encendido totalmente con el mayor nivel de luz entonces si quiero si la luz es muy baja voy a poner el mayor nivel de luz en todos los los LEDs vale ahora si aquí hay una condición doble cuidado cuidado con las condiciones dobles a ver como se pone yo no sé voy a mirar igual a más grande que el i tiene que ser un i vale lo voy a arrastrar aquí y ahora veo como lo pongo si la luz es mayor que 50 voy a poner aquí menor o igual y la luz es menor que hasta yo que sé hasta hasta 200 no hasta 150 por ejemplo vale si la luz está entre esos dos valores pues entonces fijaros que no estoy escribiendo mucho estoy más que nada copiando y pegando código voy a borrar este que solo lo he puesto para copiar pues entonces la luz la voy a tener a la mitad un poquito más alta venga 6 666 ya sabéis que número es 6 6 6 6 y 6 y si no en otro caso la luz va a ser mayor que 150 y quiero que la luz se muestre totalmente llena con todas las luces a 9 entonces voy a poner aquí 9 y voy a copiar y pegar y ahora como siempre lo importante es mostrar entonces el nivel de luz ahora es 127 si lo bajo se enciende totalmente y si lo subo mucho es algo está mal el número que 50 lo enciende totalmente si es medianito lo enciende y aquí lo enciende totalmente ahí he puesto 9 es 0 0 0 me he equivocado bueno pues ya está lo arreglo claro que os digo en todas las clases te puedes equivocar no hay ningún problema todo el mundo se equivoca todos los días te fijas en el error lo corriges y a seguir no voy a estar aquí llorando media hora porque me he equivocado a ver ahora luz completa si hay poco nivel de luz si hay mucha luz si hay luz mediana se enciende se queda encendido pero si hay mucha luz se apaga si todas las luces fueran así ahorraríamos mucho dinero vale le voy a poner 0 2 nivel de luz vale otro ejercicio gracias